Diferente tu mente, que tan solo vive el presente Diferente tu mente, a los demás Bueno, estamos con los chicos de Por Teléfono ¿Cómo se vive la previa al show a punto de subir? Bueno, siempre con mucha expectativa Una mezcla de nervios y un poco de comezón sería Pero es lindo porque si no le perderíamos el gusto al arte O hacer las cosas como las hacemos siempre Así que bien, esperando y disfrutando del show también Hay muy buenos grupos Así que mirando un poquitito y entrando en calor Como quien diría la cosa Hoy un show especial porque la gente va a poder escuchar Los temas del nuevo disco Van a poder escuchar algo del nuevo disco Y también van a poder escuchar algo de lo viejito Va a estar variadito, va a estar potente Y va a estar flamenquillo también, ¿por qué no? Si, tenemos en la mano el disco nuevo de Por Teléfono La verdad que está muy bueno, buena producción, ¿eh? He hecho unos señoritos ahí, como verás Hoy casi casi, pero bueno, era la ocasión La ocasión nada más Lo bueno es que el disco, tenemos la caja nomás Pero el disco no está y eso es buena señal Porque quiere decir que lo estamos escuchando Suena muy bien O que te lo han, o te lo hemos vendido así Para ahorrar nosotros, bueno No, 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 bueno, no te lo hemos vendido No, no, no Debe ser que está sonando en algún lado, ¿o no? Supongámoslo mejor siempre Siempre lo mejor Bueno, felicitaciones porque suena muy bien Ahora que ustedes lo pueden escuchar ¿Era así realmente como querían que sonara el disco? Y sí, 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 era así Estuvimos mucho tiempo buscando ese sonido Y bueno, después de tres años arduos de trabajo Logramos lo que tenía ahí en la mano Espero que les guste Y ahora proyectos ¿Por dónde quieren salir a presentarlo? Bueno, mirá Enseguida Por así decirlo Terminamos de tocar acá Nos vamos para Buenos Aires a presentar el disco Tenemos una presentación en Belma En Belma Café Terminando ahí Están unos proyectos de Chile Y después una gira por todo el país De todo el país Es tiempo de organizar agendas Y viajes y todo tipo de cosas Pero bueno Siempre en promoción del disco diferente Que es lo que queremos mostrar ¿Han tenido tiempo de degustar alguna cerveza o no? Mirá, sinceramente Lo único que he tomado por ahora es agüita mineral Pero no va a faltar oportunidad Después del show Es de responsable, ¿no? Seguro Si uno tiene que estar con todas las pilas puestas ahí En el asunto Yo sí Yo de degusté Sí Pelirroja, rubia o negra Todas Todas Porque no hay que discriminar En ese orden Claro Es que en realidad me decían Che, probá esta Y cómo vas a decir que no Viste que quedás como medio maleducado Y en las fiestas de la cerveza Tomá probá Probe de todo Y buenísima Bueno, como siempre Así que no Pero poquito Porque tenemos que tocar Se me cae la cara de la vergüenza Suerte y éxito con el disco Bueno, muchísimas gracias A ustedes que hace ya años Años hemos tenido notas con ustedes Muchísimas gracias Así que lo mejor para ustedes también Y a disfrutar del show Esta vez no me animé a que fuera por teléfono Si no iba a ser demasiado caro como el anterior Viste que ha subido ahora la tarifa del teléfono Así que el celular Bueno, ahora fue personalmente Pero hasta que baje O hagamos algún arreglo o algo Y que se pueda hacer por teléfono nuevamente Es más, dije Che, aprovechemos de hacerle la nota ahora Que no está Fernando Sí, porque es muy caro el bajo Habla mucho Viste, habla, habla No, no, no En realidad Bueno, fue esa vez El que quiera meterse Lo puede buscar en YouTube O no Hicele una nota por teléfono Que le salió muy caro al muchacho Así que Bueno, a buscar sponsor Para pagar a aquellos Que ya está pagado Pero para remediarlo de última Bueno, muchas gracias No, por favor, a ustedes, chicos Cansar de tocar descanso Sin importar lo que opine el reto